Virgen de Guadalajara Guadalupe, madre de todos los tiempos Que le diste vida al rey, al rey del universo Mi madre y reina del cielo, morenita mía Protectora de los pobres, en este día te bendigo Virgen de Guadalupe, madre de todos los tiempos Flor bella que apareciste en nuestra tierra morena Yo te pido madrecita, que intercedas por nosotros Todos nosotros tus hijos, hoy en las linda morena Virgen de Guadalupe, madre de todos los tiempos Que en tu manto celestial, se impregnaron las estrellas Ahora reinas en el cielo, bendice nuestro camino Tú eres la paz y el amor, reina de todos los cielos Por eso madre te ruego, con toda sinceridad Que intercedas por nosotros, ante el Padre celestial Y llévanos de tu mano, hacia nuestro salvador Nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro Redentor Nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro Redentor Virgen de Guadalupe, madre de todos los tiempos En tu manto celestial, se impregnaron las estrellas Ahora reinas en el cielo, bendice nuestro camino Tú eres la paz y el amor, reina de todos los cielos Por eso madre te ruego, con toda sinceridad Que intercedas por nosotros, ante el Padre celestial Y llévanos de tu mano, hacia nuestro salvador Nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro Redentor Nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro Redentor